El Patrón Lacrim Te entendes conmigo ¿Entendido? Sí, lo hacemos pero porque es usted Bien Marica Vámonos, vámonos Para esa mierda Qufo me resté, solo ave a de f diyor Qu theta voz del chino Mi heart, la prepa me leí, sí. Sí, ya gris Si tú sabés, la loyONY n'existeis Sabtu, ¿n trené vérte? Ya house vi en ex petit amigo Tu as recomiado a una pareja Faí aěpej mardi Si cuando puedo vivir mi vida En la búsqueda para ser feliz No me voy a hacer semblante Si yo continúe a hablar Eso será seguramente sangrante Creo que yo quiero estar solo, solo Solo, solo Creo que yo quiero estar solo, solo Solo, solo, solo Creo que yo quiero estar solo, solo Solo, solo Creo que yo quiero estar solo, solo Solo, solo, solo Sele te parecerá lointén de la vida de familia Sele parecerá lointén de la vida de familia Sele parecerá lointén de la vida de familia Sele parecerá lointén de la vida de familia T'auras beau a meter todo cartel Je veux te revoir depuis des maxuitas tout capté Et a bizarrement te retourné toutes tes vestes Alors que j'étais tout aîné mais c'est moi le fous pas ouais C'est de combien j'ai perdu de bénéfices Redoubler d'efforts Combien de fois casser les liens du cœur Casser le téléphone Oui c'est à mes retranchements j'ai peur J'suis cap de 8 heures Y'a tous les vampires qui seront sur mon dos J'crois que je veux rester solo, solo Solo, solo J'crois que je veux rester solo, solo Solo, solo J'crois que je veux rester solo, solo Solo, solo J'crois que je veux rester solo, solo Solo, solo Yo solo Solo, solo Solo, solo Creo que se están en hoy Solo, solo Solo, solo, solo Creo que se estaba en hoy Solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo